¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salabina ha reclamado diciendo que ella nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de torcabra, mido de tigra y puma. Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar.